Hay ciertas verdades que poco a poco van incrustándose en el pecho como la miseria de la corona, o como las largas persecuciones a los caminos. Ciertas verdades que pesan tanto como dagas o barriles o barcos de sombras largas en un océano de inclemencias y calambres, calambres y olas. Hay ciertas verdades que me impiden mirarte con los mismos ojos con que te observé por vez primera, cuando apenas sí conocí algo más del mundo de lo que había conocido para entonces. Digamos, conocí a la espuma, o la idea imaginaria de la nieve, o como agitando una cuchara en una taza de café. Esto último siempre me hizo sentir orgulloso, pero nada no sabía nada del mundo, y tenía aún menos altura. En ese entonces sabía poco del mundo y suponía acertadamente, aunque ahora comprendo que todo acierto es apenas un inciso en el infinito regazo de los tiempos, que no existían verdades, que el camino se hacía caminando, que los sueños sueños son, pendejadas de esas te fijas. Y en ese entonces no consideraba jamás la posibilidad de vivir en cuarentena, cuchillo en mano, encerrado entre los cuchutiles que van dejados los años, el pasar lento de lo que no hace nada y solo congela. ¿Cómo habría yo de suponer en ese entonces que todo sería más almizcle que tequila, más tabaco que alabanzas, más puñeta que cogido? No tenía ni puta idea, lo admito, y más que por joven por pendejo. Porque yo siempre he sido de estos que son listos como la chingada y más pendejos que todo el resto. De estos que traerán libros y se saben palabras bonitas, que de vez en cuando avientan discursos de poca madre que lisa dos que tres cinturas, pero para la vida que te cuento, pendejo, pendejo de los que dices pero que pendejo. Tan pendejo que fui a creer en tus aventuras, tan pendejo que me fui a creer cada cuartal. Y no porque haya tanto engaño en todo esto, a veces lo supongo, lo admito, pero me niego tanto a creer lo que aún sigo escribiendo escondidas, me convenzo de que son meras dislocaciones de las que tanto juega mi cabeza cuando se escurre por estas horas que tan conocidas me son, estas madrugadas polvosas, grises, de luz en la cabeza y ardor en los ojos, de un chingo de sueños sin sueños. Estas madrugadas tan culeras que, que bien cambiaría por dos horas de sueño, o que bien cambiaría por encontrarme en ese instante. No. A golpes no. A chingadasos. Y chingadaso de puño cerrado y en la barbilla. Dos que tres pastadas en las costillas y varios insultos inaudibles de los que suenan como ladrillos y no se olvidan. De esos insultos negros como asaltos o como espías, que se te meten hasta adentro y te siguen insultando. De esos que cambias cada vez que estás borracho por no dejarte arder en el orgullo y en el culo y en todos lados. Así yo creo que sí habré logrado estar preparado. Preparado para darme cuenta de que los soles no son tanto sol como son nubes y plomo y zinc y asfalto. Preparado para encontrarme con esa lumbra extinguida, muerta, vibrante, como fantasmas ahí debajo de tus cejas. Prepararme para tu función de orgasmos y caídas. Prepararme para temblar como carne viva ante el latigazo. Prepararme para ser carne viva. Carne viva. A veces me siento tan triste. Supongo que no te fijes porque si te fijaras y te dieras cuenta y siguieras con tu camino de recoger piedras para aventarlas y romper casas a martillazos y no ir a misa pon que oyes las campanadas. Todo ese caos que generas en mis pueblos, en mis colonias rojas, llenas de mierda, llenas de bilis. Y siguieras con tu carnaval de flores de cementerio, de guarnición de sansas e infumables, tu procesión de insultos encapuchados como una partida de continuos vals y chingas a tu madre. Sencillamente, entiéndeme que yo todavía no aprendo todo lo que aparentemente ya sabías. ¿Quién te enseñó? De eso no me voy a enterar ni profanando las raíces y tumbas de mis más oscuros sueños. Aún cruzando el telar de lo que divide nuestras mentes y las convierte en un par de esfinges que se miran frente a frente y se llenan de milenios. Aún sin cruzar lo que nos separa el pensamiento, seguro estoy que no encontraría nada. A veces pienso que no hay nada. ¿Y cómo da miedo pensar en eso? Es como pensar en la mitología de nuestros monstruos irracionales. Los seres fantásticos que alzan el vuelo en busca de nuevas destrucciones. Nuestros pequeños monstruos que juegan a un nivel tal de depredación que terminan por comerse los dedos. Y terminan por disfrutarlos como si se tratara del último banquete posible. El único comercio razonable con la luz y con el mundo. A veces pienso que todo es un mal chiste y un retorno cruel a mi filosofía malograda de ser carne vive en el gran hijo dedosador del hijo de perro que todo el tiempo nos comparte con sus convidados en un festín que ni tú ni yo alcanzamos a mirar, en el que apenas creemos, en el que creemos acaso. A veces pienso que simple y sencillamente no hay jodidamente nada.